Y llegaron los meseros Dice, este presente es para demostrarte el cariño que le tenemos Esperamos que cumplen con más tiempo trabajando con nosotros Y haga el curso de Excel Recuerde, las lentejas Las lentejas aumentan el hielo y previene la nieve ¡Qué lo hagas! ¡Qué lo hagas! ¡La salta negra! ¡La salta negra! ¡Qué lo hagas! ¡Qué lo hagas! ¡Qué baila de ti! ¡Qué baila de ti! ¡Qué felicidades! ¡Qué felicidades! ¡Qué se lo ponga! ¡Qué se lo ponga! ¡Qué se lo ponga! ¡Qué lo regalamos con un plátano! ¡Suscríbete al canal!